¡Suscríbete! ¡Vaya jugada de Municipal dentro del área la tuvo el flaco! Irlo a gritar a las gradas La pelota de Municipal se va por un costado Continuamos con el 0 a 0 Perfecta la habilitación de Gambetita El espeje Municipal se emplea a fondo el rojo La tiene Alejandro Díaz Luis Pedro Rosas, esta es buena, puede ser para Municipal Cruz y Calavera para Chuapas y la aprovechan Alejandro Díaz, lo barrieron, lo cortaron Hamilton López, podó el césped y se llevó al Gambetta Se la compro Se lo llevó de largo A Chuapas está siendo solidario a la hora de marcar Incluso hasta tres jugadores veíamos como despojaban de la pelota a Gambetita Acá un tiro libre, estas son de las cosas que no puedes Va a buscar el rojo, tocaron, se madrugaron a Chuapas La pelota va para Gambetita Díaz Ahí recorta Gambetita, le topa a él nuevamente Aldair regalado, se la robó Aldair La pelota la va controlando, comete la falta Regalado, es un tiro libre Para Municipal El Gracias por ver el video.